¿Qué es el taco? Viene del náhuatlaco, que significa a la mitad o en medio. Hay de diferentes presentaciones, de guisado, al pastor, suadero, de canasta, incluso de aire. Pero no lo enrolles del todo que se convierte en flauta. Nos ha sacado del apuro a la hora de la comida. Si no llevas platos o cubiertos, solo pones lo que vas a comer dentro de la tortilla y se convierte en taco. A falta de amor, unos tacos al pastor. Es una frase típica mexicana, obviamente, que no debe de faltar en ninguna taquería especializada en estos tacos que tienen su origen en Medio Oriente. Pues un estudio de la Universidad de Puebla demostró que un taco al pastor es más saludable que una barra de fibra, ya que estas tienen más grasa. ¡Increíble! Los de cochinita son un arte culinario, pues si no lleva una buena preparación, puede que no te queden y salgas decepcionado. Y no pueden faltar los de carne asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Una carnita asada. Una frase típica para decir quiero tacos y es que estos peculiarmente deliciosos tacos son característicos. Uno, porque son del norte y dos, porque van con tortilla de harina, a diferencia de los demás que son con maíz, porque si no, no sabe. Es tan emblemático que inclusive ya está del otro lado del planeta, sí, en Japón. ¡Oh, el nopal! ¡Tienen nopales! ¿Seguro eso? ¡Seguro! ¡Pero no mexicano para mí! ¡Vean nada más! Más mexicano que todos los que estamos aquí. Déjenme les digo que todos los que estamos aquí más mexicanos. ¿Qué sería del mexicano sin tacos? Es difícil imaginar qué pasaría si desaparecen. Por eso es mejor festejarlos. ¡Feliz Día del Taco!